El viaje de la Argentina Imaginar el futuro Un viaje Hacia el conocimiento Y hacia nuevos horizontes Solución por favor El expreso de los sortes Anuncia la partida Boletos Boletos Roberto Sí ¿La viste Lola? Sí Lola está en el vagón 60 Investigando sobre los años del museo Quiero decir Está en el vagón museo Investigando sobre los años 60 Me parece que la investigación Se escucha desde acá No pensé que iba a encontrar Tanto acá Sobre los 60 y los 70 Y sí En esta foto vas a ver Los acontecimientos más importantes De esos años Que impulsaron a los jóvenes A participar y a movilizarse Mirá En 1968 Manifestándose En lo que se llamó El Mayo Francés En el mismo año Hubo una gran movilización estudiantil En México Que terminó en una masacre Otro hecho clave Fue la lucha por los derechos civiles En Estados Unidos Y la resistencia popular A la guerra de Vietnam En la que se había involucrado El gobierno estadounidense Enviando a miles de soldados ¿Y en Argentina? La juventud también fue Protagonista y promotora de cambios Con perfiles propios La militancia política y social De los jóvenes Se dio a través de partidos O realizando tareas comunitarias ¿Y eso? ¿Nuevas carreras? Sí Por esos años En la Universidad de Buenos Aires Surgieron las carreras de Sociología, Psicología Ciencias, de la Educación Mirá Te voy a mostrar Algunos de los objetos De los 60 y 70 Los Beatles Este lo tengo en CD Los cambios en la música También reflejaron Aspectos sociales Y políticos En el mundo La renovación llegó con los Beatles Muy bien Y con los Rolling Stones Mire que joven Está Mick Sagan Mientras tanto Mire Este es del flaco Espineta En la Argentina Surgía el rock nacional Y en los 70 Lo que se llamó La música progresiva Gusto Sí Fue en el año 1969 Un hito en la historia del rock Y símbolo de una época Muchos cambios de costumbre De moda Se reflejaron En este tipo de recitales La combinación De la cultura hippie Con la liberación femenina Y la libertad sexual Produjeron cambios Ideológicos Y generacionales Mire Paz y amor El lema de los hippies ¿No? Sí En esos años Muchos jóvenes Generalmente De las grandes ciudades Se identificaron Con la forma de pensar Y de vivir de los hippies Me pregunto ¿Cómo vivirían los hippies En esa época? Los hippies aparecieron En Estados Unidos Y como respuesta A la guerra de Vietnam Propusieron ese lema De amor y paz Algunos vivieron En comunidades En lugares alejados Compartiendo todo La vivienda Las comidas Las tareas En Buenos Aires Y otras ciudades Se los veía en plazas Haciendo Y vendiendo artesanías Y otros se fueron A vivir en la naturaleza En comunidades Como en el Bolsón O en Villa Gesell ¿Qué época La del hippismo? Sí Los jóvenes participaban De distintas formas Buscando un mundo mejor Como a través de la música Las letras O en la universidad Los jóvenes De los 60 y 70 Lucharon para cambiar Viejas ideas Y costumbres Sí, en todo el mundo En los grandes movimientos La liberación personal Y la liberación social Iban de la mano Sus dirigentes Generalmente Eran como yo Todos jóvenes Quisiera consultarle A un especialista Téngame Sí, háganos más Adiós Hola, ¿qué tal? ¿Podría hacerle unas preguntas? Sí, cómo no Entre 1955 y 1970 ¿Cuál era el panorama social Y político en el mundo? Era un panorama muy complejo Porque estábamos todavía Sobre lo que podría ser Digamos, el influjo De la Guerra Fría El mundo estaba dividido Entre Occidente Y los países del Este De modo que la Guerra Fría Que era la guerra Que se sostenía sin armas Entre lo que se pensaba Era el Occidente Libre contra el comunismo En esos años Todavía era muy intensa La oposición De los dos mundos ¿Y la Argentina Cómo se enmarcaba En ese panorama? Nuestro país vivía Las consecuencias Inmediatas Del posperonismo Perón había sido Derrocado Por un golpe militar Y había un sentimiento En las nuevas generaciones Aún de aquellos jóvenes Que provenían De familias Antiperonistas Digo Había un sentimiento De reparar El daño Que había sido Infringido A las clases populares Con la derrocada De Perón ¿Y cuál fue el rol De la juventud En ese tiempo? El rol de la juventud Fue, en primer lugar Debemos decir Impactó mucho Porque hubo Una mayor democratización En las casas de estudios Que absorbieron Mayor cantidad De estudiantes Me refiero A nuestro país En particular Debe a decirse Que las mujeres Ingresaron masivamente En esos años 60 A la universidad Por lo tanto El panorama Solamente mirando Lo que era La participación De los sexos Había cambiado Notablemente Respecto De los años 50 Muchas gracias Fue todo muy claro Muchas gracias A usted Roberto ¿Qué está haciendo? Estoy entretenido Mirando un noticiero De los 60 ¿Noticias de los 60? Qué interesante Sí ¿Usted qué desea verlo? Yo tengo que seguir trabajando Alguien lo tiene que hacer En este tren Permiso Ahora la información Nos lleva a Francia En lo que va De este convulsionado Mayo del 68 Más de un millón Doscientos mil personas Se manifestaron en contra Al presidente de God El mayo francés Del que te hablaba Esto que pasó Refleja el espíritu De la época En los países de Occidente Todo comenzó En las afueras de París En la Universidad de Nanterre Con un reclamo De los estudiantes Por la actualización De los planes de estudio Y el sistema De calificaciones Y de normas Considerados injustos Pero la protesta Contagió a los estudiantes De la Sorbona El conflicto Se generalizó Y ganó la calle Pasamos ahora A Latinoamérica México Un hecho que enluta al mundo En la Ciudad de México Una masiva manifestación estudiantil Fue salvajemente reprimida Por el ejército Y la policía En la llamada Plaza de las Tres Culturas Esto pasó Poco después Del mayo francés En México Los estudiantes Se manifestaban Protestando Porque el gobierno Invertía cada vez menos En educación Y reprimía A la oposición política ¿Y cuántos jóvenes Murieron en la plaza? Mirá Hasta hoy no se sabe El presidente De aquella época Habló de entre Treinta y cuarenta jóvenes Pero según El periodismo internacional O la CIA Pudieron ser Más de trescientos Tampoco se castigó A los responsables ¿Y en Estados Unidos? ¿Qué temas Movilizaron a los jóvenes? Mirá Uno fue la lucha Por los derechos civiles Que habían comenzado Martin Luther King Y organizaciones De estudiantes Afines de los cincuenta El movimiento No dejó de crecer Y en los sesenta En el sur del país Hubo una ola De marchas Y boicot El 28 de agosto De 1963 Entró la historia Por ser el día De la marcha pacífica Sobre Washington Que más de doscientos Cincuenta mil manifestantes Emprendieron en reclamo De la igualdad De las personas Esto es parte De lo que dijo Su líder Martin Luther King ¿Y qué efecto Estuvo la marcha? No el que se esperaba La igualdad legal Entre blancos y negros Todavía tuvo que esperar Unos años Pero además La falta de respuestas Hizo que surgiera Un movimiento opuesto Al pacifismo De Luther King Su líder Fue Malcolm X Que propuso El separatismo Por entonces Apareció Una nueva organización Las Panteras Negras Que proponía La autodefensa armada Por lo que veo La guerra de Vietnam También movilizó A los jóvenes Nuevas marchas Contra la guerra Convocaron a millares De manifestantes En distintas ciudades De los Estados Unidos El movimiento antibélico Iniciado en algunas universidades En 1965 Estaba alcanzando Enormes proporciones ¿Y cómo terminó El conflicto? Finalmente El nuevo presidente electo En 1968 Richard Nixon Terminó por retirar Las tropas estadounidenses De Vietnam Sin haber logrado Sus objetivos Y con casi 60.000 muertos En sus filas Boletos 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 Lola ¿Qué estás leyendo? Una revista De los años 60 Me las dio Alberto A ver Los jóvenes De los 60 Y los 70 No se parecían nada A los de los años anteriores Mirá Había que ponerse esa ropa Es todo un desafío Para la moda ¿Cómo cambió la mujer? Sí Pero eso no es El único cambio importante La mujer antes Era vista como Ama de casa Y madre Pero en este momento Se la empezó a ver Como una persona Que toma decisiones Y tiene objetivos Ser independiente Estudiar Trabajar Militar políticamente Te voy a seguir Investigando algunas cosas Le dejo la revista Vaya, vaya Adiós Adiós En el periodo De transición De los años 60 A los 70 ¿Cuál era el marco Político y económico Y el panorama cultural? En la Argentina Por ejemplo Se vivieron Experiencias notables Podríamos recordar Lo que fue El Instituto de Itela Donde se manifestaba Una Efervescencia cultural Que no había aparecido En las décadas anteriores Todo tipo de estímulos Para que aparecieran Fenómenos de vanguardia Podríamos decir Fueron puestos en escena Entonces Entre la participación Más grande Una participación mayor De los sectores populares Que podían acceder A ciertos consumos culturales Mucho más democráticos ¿Y qué cambios se producen En relación con los roles familiares En los 60 y 70? Las familias Sobre todo Las familias De clase media urbana Que habían reducido Dramáticamente El número de hijos Ya Digamos Desde décadas anteriores Se conmovieron Se conmovieron mucho más Con lo que podría ser La educación de las mujeres Darles más capacidad Y más autonomía Las transformaciones Fueron de tal orden Que muchas familias Que vivían en el interior Se animaron a mandar A sus hijas A la universidad ¿Y cómo impactó La participación de la mujer En la política Y en el mundo De la cultura? Siempre ha habido Una gran participación De las mujeres En la vida pública En la Argentina Pero en los años 60 Eso fue Significó Un cauce Excepcional Primero porque La propia El propio orden Ideológico Y político Llevaba a las jóvenes A inscribirse también En el orden De las utopías ¿No? Casi todos los partidos Políticos de izquierda Que se expresaron En aquel momento Tenían un contingente De mujeres Notable Muchas gracias Hasta luego Ah, muchas gracias A usted Sus preguntas Fueron muy interesantes ¿Qué? ¿Telarañas? No, estaba pensando Si en los 60 Fue una buena época Para ser joven Bueno, eso da Para muchas opiniones Pero en ese tiempo Los jóvenes Se fueron sintiendo Protagonistas Y agentes del cambio De la época que venía Eso se reflejó En la cultura En la música En el ámbito académico ¡Uy! Estamos llegando a la estación ¿Con quién está hablando? Con un profesor Que fue un rockero En los 60 Papá Bajá el volumen O ponés música De este siglo Hola Hola, profe Hola, ¿cómo estás? Bien Con algunas inquietudes musicales No digas Yo también Lástima Que por acá No las comparten ¿Qué querés saber? ¿Cómo era la música Para los jóvenes En los 60 y 70? En los 60 Surgió la música Del Club del Clan Que sonaba Por todos lados Músicos como Violeta Rivas Palito Ortega Y a esas figuras Y a esas figuras La radio La televisión Las mostraba Como los representantes De la juventud Pero en paralelo Se estaban gestando Otras cosas La contracara De esa imagen De que todo era hermoso Y feliz Escuchá Era el rock nacional Que nacía en los 60 Era otra forma De ver las cosas El mundo La vida Aparecieron grupos Como los gatos Almendra Con algunas letras Comprometidas Que eran tan importantes Como la música O más ¿Y en los 70? Ah, eran los años De la música progresiva También había Muchas letras De denuncia O más comprometidas Con lo que pasaba En el país Canciones de protesta Escuchá Premios ilegales Abusos criminales Ese es A premios ilegales De Pedro y Pablo No se escuchaba mucho En su momento Porque el gobierno De turno La había prohibido ¿Y los recitales? Eran cada vez Más grandes Masivos En el 70 En Buenos Aires Se hizo el bar rock Un festival impresionante Fui con mi hermano Uy, qué bueno ¿Qué tal estuvo? Buenísimo Fueron cuatro sábados Con 30.000 personas No me perdí una banda Almendra Manal Moris Alma y Vida Los Gatos Arco Iris Después se hizo En el 71 Y en el 72 Que se filmó Una película Hasta que se ponga El sol Escuchá Uy Soy Géneris Recién estaban empezando También aparecía Billy Bonnie La Pesada Qué banda Tendrías que escuchar Algunas letras Canciones de protesta Con crítica social ¿Y cómo pasaban La censura? Porque escondían Las críticas Usando ironías O frases ridículas Y la censura No las entendía Los tipos Los tipos que se dedican A censurar A los artistas Nunca son mentes Muy brillantes Chao Lola Te despido Con un poco de almendra Escuchá Marcos de papel Sin altamás Qué grande El profesor hippie Miguel Cantilo Qué emoción Justo estoy investigando Sobre los jóvenes De los 60 y 70 ¿Le puedo hacer Algunas preguntas? Sí Qué bueno El dúo Pedro y Pablo Se formó A fines de los 60 ¿No? Sí, exactamente ¿Y qué expresaban Los jóvenes con el rock Por esos años? ¿Qué mensajes Tenían las canciones? Bueno, venía De una época folclórica Había habido mucho folclor Toda la década de 60 Entonces empezaba A buscar Una temática Que tuviera que ver Más con la juventud Con lo que vivía Con Qué sé yo Los amores Los desamores Pero desde La óptica Y el lenguaje Bien de la juventud Para despegarse Un poco del tango Y folclor Que es lo que había venido antes Y para despegarse también De la música Pasatista Que había habido Con todo aquello Del club Del clan Una música Muy superficial Entonces En esos momentos Empezaban a escribir letras Que dijeran Lo que realmente Le pasaba A la gente joven En esos años ¿Y por qué Fue un movimiento Tan fuerte? ¿Por qué tantos jóvenes Se sintieron representados Por el rock nacional? Bueno Porque eso pasaba En todo el mundo Eso venía pasando En Europa En Estados Unidos Inclusive en unos países orientales También El rock Era la música Que aglutinaba A la juventud Era el lenguaje De la juventud Y entonces Tenía una difusión Muy grande A través de la radio Del cine De la televisión Y bueno Y eso convocaba Mucho a la gente joven Igual acá Arrancó Muy de a poquito Muy de a poquito Recién en los 70 A principios de los 70 Empezó a convocar Un poco más de gente Pero al fin De la década de 60 Éramos muy pocos Los que íbamos A ver recitales A los teatros Y los que comprábamos Discos de rock argentino Realmente Éramos una minoría ¿Y cuáles eran Los ideales De los jóvenes De los años 60 Y 70 Que los artistas Reflejaban en sus canciones? Y yo creo Que la libertad Fundamentalmente La libertad O sea La libertad De estética La libertad De forma De relacionarse Con los demás La libertad En el amor La libertad En las ideas Sociales Había mucho También de la cosa social De liberar A los pueblos Latinoamericanos Del yugo Del imperialismo O de Toda esa cosa Política Efervescente Que hubo En la articulación De la década De 60 70 Y el rock Se hizo Bastante eco De todo eso Aunque no fue Una corriente Politizada Cuando se habló De eso Se habló De una manera Digamos Relacionada Con esto De la libertad Que yo creo Que es el eje De la temática Del rock Bueno Muchas gracias Fue una casualidad Pero ahora sé Todo lo que quería Saber del rock De esos años Ahora Querría saber Un poco Sobre el folclore Me parece que Por ahí Vi un folclorista Andar tocando Me parece que Me queda aficionado Pero igual Bueno voy a ir Bueno muchas gracias Miguel ¿Cómo es tu nombre? Lola Lola Bueno Chao Adiós Gracias Mire en los 60 y 70 El rock reflejó Los problemas De esos años Y con el folclore ¿Qué pasó? Bueno el folclore También se renovó Con Mercedes Sosa Horacio Guaraní Cafrune Y en el festival De Cosquín Se encontraban Con todos cantantes Y compositores jóvenes Ahí se escuchaban Letras cada vez Más comprometidas Que hablaban De lo que estaba pasando En el país ¿Y llegaba el folclore De los países vecinos? Sí Las canciones De Violeta Parra O el grupo Los Jaivas De Chile El uruguayo Daniel Biglietti Vinicius de Morae Brasil Se escuchaba mucho Entre la gente joven Y había Algunos mensajes comunes En esta corriente La liberación Y el destino conjunto De los países De Latinoamérica Tomás ¿Dónde estabas? Ah en el vagón museo Buscando películas viejas De los 60 y 70 Pero no encontré nada Por suerte Acá están dando un documental Sobre el tema Que estaban necesitando A ver Los pueblos Latinoamericanos Uy Esta es la hora De los hornos De Pino Solanas Son pueblos condenados Es del 68 La realizó el grupo Cine Liberación Una película revolucionaria Revolucionaria en todo sentido Sí, imagínate Se filmó en secreto Durante la dictadura La película de Andanía Luego se proyectaba En sindicatos Casas de familia Parroquias En secreto Por supuesto La película dura Cuatro horas y media Y está dividida en tres partes Me imagino Los debates Que se abriría Por la película Crónica de un niño solo De Leonardo Fabio Sí, esta la vi Es de ficción Pero habla de un tema social ¿De qué año es? 1964 Mirá, de esa época También hay muchos cortos De investigación y de denuncia Son del director Raimundo Gleiser Mirá Por los títulos Te podrás dar una idea Ni olvido ni perdón La masacre de Trelew Y la huelga obrera En la fábrica de Insud Me gustaría verlas enteras Pero Se nos va el tren Además de ese cine de autor Que reflejaba temas sociales Y políticos También varios escritores Como Julio Cortázar Y otros latinoamericanos García Márquez Vargas Llosa Transmitieron una serie de ideas Sobre los problemas De esos tiempos Bueno Con esto tengo para leer Todo un mes Sí En esos años La juventud Estaba involucrada En los problemas políticos Del país De distintas formas ¿Por ejemplo? Bueno Al principio de los 60 Los jóvenes Reclamaban por cuestiones Que los afectaba directamente Pero pronto Empezaron a involucrarse En reclamos más generales Como los del movimiento obrero A partir de la protesta Que se conoció Como el cordobazo Durante el gobierno Del general Onganía Eso se hizo más evidente En los 60 y 70 Se habían instalado Debates muy fuertes Generados por ciertos hitos políticos Como la revolución cubana En el 59 Y la descolonización De países del tercer mundo En las universidades Las agrupaciones Abrieron un debate Sobre las alternativas De reforma O revolución Y la desconfianza De algunos estudiantes En el sistema De partidos Los acercó A la militancia revolucionaria Con el fin De cambiar el sistema ¿Y qué característica Tenía esa generación En ese marco Histórico Y político? Esa pregunta Se la voy a pasar A una especialista Fueron años En los que Efectivamente Muchas ideas Pudieron Venir a tono De mano De los principios De solidaridad De yo diría Hasta Profundo amor Al prójimo Porque muchos jóvenes Del cristianismo También se ligaron A esa A ese camino A esa etapa Utópica Hola Queríamos hacerle una pregunta O más de una Bueno ¿Quiénes eran Los sacerdotes Para el tercer mundo? ¿Y cómo y dónde Surgió este movimiento? Los sacerdotes Para el tercer mundo Fueron Un movimiento Que surge En 1968 A raíz De un documento De un grupo De obispos Del tercer mundo Que se pronunciaban Por una liberación Integral del ser humano Que implicaba también Los aspectos Sociales Y políticos Ese documento Fue Conocido Por nosotros Inmediatamente Adherimos a ese documento Y a partir de ahí Surge este movimiento De un compromiso De liberación total Con el ser humano En la Argentina ¿Qué acciones Realizaban por los pobres? Hacíamos acciones En los barrios En los gremios Con los campesinos Tratábamos De responder A toda la problemática Humana Que tenían Fundamentalmente Los sectores populares Pero nuestra propuesta No era simplemente Solucionarles los problemas Sino hacer Que los sectores populares Los pobres Participasen ¿Cuál fue el impacto De este movimiento Y de estos sacerdotes Entre los jóvenes En Argentina? El movimiento de sacerdote No era simplemente De sacerdote Sino que era un movimiento Que sobre todo Tenía Mucha juventud Mucha juventud Que se comprometía Que se consideraban Directamente Dentro del movimiento Que por eso Comenzó a llamarse También Movimiento de laicos Del tercer mundo Muchas gracias Alberto ¿Algo para agregar? Sí Lo que no preguntaron Que muchos jóvenes También trabajaron En acciones comunitarias Sociales Pero a través De partidos políticos El que tuvo más llegada En las villas Y en los barrios marginales Fue el peronismo Y en muchos casos Las acciones Y las ideas De algunos curas Del tercer mundo Coincidió Con las de algunos partidos Hoy Estamos llegando Yo creo que es hora De un repaso A repasar entonces En las décadas Del 60 y 70 Acontecimientos Políticos Y sociales Promovieron La movilización Y la participación Juvenil A nivel mundial Los hechos Más destacados En el plano internacional Fueron El mayo francés En 1968 La lucha Por los derechos Civiles Y la resistencia A la guerra De Vietnam En los Estados Unidos Y la movilización Estudiantil En México En la Argentina En el plano cultural Con la aparición Del rock nacional Los jóvenes Reflejaron La realidad social Política Sus ideas Y sus deseos De cambio La literatura Se renovó Con una generación De escritores jóvenes Y el cine de autor Transmitió inquietudes Y denuncias En lo político Y social En la universidad Surgieron Nuevas carreras Relacionadas Con las ciencias sociales Tanto en la Argentina Como en el mundo La juventud Ocupó un lugar Muy importante En las transformaciones Ocurridas En los años 60 Y 70 Bueno Llegamos al final Del viaje Bueno Pero tengo que volver A trabajar A la boletería ¿Y así vas a ir? Sí Un día hippie Lo tiene cualquiera ¿No? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¡Gracias! ¡Gracias!